Hola, como están? Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar de un video tutorial que ha pedido de algunos suscriptores sobre este programita, el Voidstone, que es para hacer llamadas telefónicas. Me han preguntado cómo cargarle dinero. Bien, como también es mi primera vez, bueno, digamos la segunda, donde voy a cargarle un dinero a esta página, aquí vamos a hacer un tutorial para ver si podemos resolverlo juntos. Ok, una vez abierto, vamos a ir a cambiar estado, conectado, ingresamos la clave. Bien, aquí tenemos ya el perfil del programa, aquí tenemos saldo cero. Ok, vamos a ir aquí donde dice pulso aquí, para ir a la página web que tiene su cuenta, vamos a hacer un clic. Bien, aquí tenemos el mensaje que nos dice que no tenemos días libres para hacer llamadas. Vamos a hacer un clic donde dice buy credit. Hacemos un clic aquí. Aclaro que yo no recuerdo muy bien cómo eran estos pasos, ya hace un tiempo que lo hice. El programa me ha efectuado bastante práctico, me ha dado muchas llamadas gratis, e inclusive internacionales. La primera vez que le cargué y también locales free, sea gratis. Yo voy a, bueno, aquí tienen las maneras de escoger el pago, ¿no? Puede ser con tarjeta Visa, Mastercard o también con Paypal. En este caso yo voy a intentar hacerlo con Paypal, vamos a dar un clic donde dice Paypal. Yo creo que esto es en euros. Pues si aquí se ocurre en crédito cero, por favor seleccione un monto. Vamos a agregarle 10 euros. Hacemos un clic aquí. Siempre recomiendo que usen la cuenta de Paypal, ya que es bastante segura y pueden reclamar o hacer cualquier disputa en caso de que tengan algún inconveniente. La descripción, total dice que son 10 euros con 60. Bien, vamos a confirmar aquí donde dice Checkout con Paypal. Hacemos un clic ahí. Si escondo una tarjeta, bueno, van a tener que ingresar todos los datos de la tarjeta. En este caso, como lo estamos haciendo con Paypal, solamente vamos a ingresar la clave para entrar a Paypal. La vamos a identificarse. Vuelvo y repito, siempre es conveniente que hagan esto por medio de esta compañía Paypal. Ok, acá está haciendo, mostrando la información de lo que van a cobrar en euros. Vamos a dar continuar. Bien, a ver que dice aquí. Bien, dice que aquí hay un error. Bueno, no sé por qué está dando este error, pero aparentemente. Vamos a chequear si ya cargó. Definitivamente sí cargó. Dice que le quedan 120 días free y su saldo es de 10 euros. Bien, entonces aparentemente está todo bien. Ya vuelvo y le repito, esta es mi segunda vez. Me ha sido el programa bastante útil. Me ha dado muchas llamadas gratis, tanto así como locales y algunas internacionales. Por ejemplo, aquí les voy a demostrar. Yo me encuentro en Estados Unidos. Voy a chequear mis contactos. Aquí tengo a mi mamá, que ella está en otro país. Exactamente está en Argentina. Yo cuando tenía mi saldo, las llamadas eran gratis. Vamos a intentar ahora. Bien, como pueden ver, la llamada es gratuita. En este caso hay varias llamadas que me la da gratuita a este país. No sabría decirle a otro país en realidad porque no he intentado, pero bueno, sí, perdón, he intentado México, he intentado a Centroamérica y sí tiene un costo, pero dentro de todo es un costo bastante económico. Y las llamadas locales definitivamente sí son gratis. Bueno, esta fue la manera de cargarle crédito a este programa para hacer llamadas telefónicas. Hemos visto con Paypal. Ya repito, si en caso que fuese con una tarjeta, van a tener que ingresar todos los datos de la tarjeta. Normalmente siempre estas páginas son seguras. Acá tiene un candadito donde dice mayacan.voice.com. Supuestamente siempre estas son páginas bien seguras. Por lo menos así lo parece. Bien, espero que lo disfruten. Eso es todo. No olviden suscribirse, comentar. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.